pues una forma muy simple de saber si tu perico es feliz o vive bien es que mantenga así como caras sucia y mochita o como boni clay así sacándose los pijos peleando y jugando entre ellos por ejemplo un ejemplo de los dos esta es la mejor forma si el oro mantiene parado en el palito totalmente quieto sin mover un hueso es porque muy seguramente sufre estrés algún trauma si es regalado el oro o simplemente está aburrido o triste en general los pericos siempre tienen que mantener activos siempre excepto de noche claro está siempre tienen que estar jugando enérgicos y así como estos dos y molestando literalmente gritando chillando y destruyendo todo esos son signos de que el oro es saludable de que el perico es feliz y que vive bien eso es ya que si tu loro se la pasa todo el día quieto o durmiendo o con los ojos entrecerrados o como achicó palado o con la cabeza hacia abajo todo el tiempo es porque sufre depresión o también porque muy probablemente está enfermo que esa es la otra posibilidad es por eso que siempre hay que echarles buen ojo porque así se evitan bastantes problemas literalmente para que mantengan como estos pasquines como estos pasquines felices y contentos así como cara sucia molestando a mochita eso es algo típico de un loro dominante eso también pasa con las personas casi siempre los logros son muy dominantes con su amigo su pareja o con su humano es un ejemplo perfecto para sucia obviamente que la sucia mantiene feliz como una nombriz porque como pueden ver ya recuperó todas sus plumas de vuelo no le falta ni una no le falta ni una pluma literalmente y mantiene feliz y contento jodiendo de la vida a la pequeña de mochita irónicamente pero como pueden ver es así es como se tiene que ver un loro feliz y saludable feliz y contento como dicen por ahí así siempre es pelucándose despilándose con su plumaje brillante más no grasoso totalmente completo y siempre haciendo algo sea destruyendo algo dentro de la voladera haciendo un desastre con la comida haciendo mucho escándalo o volando en el caso de las boladeras grandes como esta todos estos son signos buenos y mientras tu perico y tu loro mantenga así siempre va a mantener positivo y contento y va a vivir los años que debe vivir